Yo no quería vacunarme, yo no quería vacunarme, pero mis técnicos, ellos opinaron que fundamentalmente, si yo no me vacunaba, ellos tampoco se vacunaban. Era una cuestión ya importante para ellos. Estoy codo a codo con ellos y para poder seguir adelante y poder mantener la estrategia de vacunación, ellos me plantearon lo siguiente. O me vacunaba yo con ellos o ellos tampoco se vacunaban. Ellos me lo recomendaron, me lo pidieron. De hecho, cuando ellos se vacunaron yo no fui, porque yo no quería vacunarme. Si yo no me vacuno ni de la gripe, no me gustan las vacunas. Pero bueno, vinieron a buscarme y yo, por recomendación de mis técnicos, por esa recomendación expresa, por ese apoyo que a mí me dan, y quizás también pensando en la vulnerabilidad que yo tengo, puesto que, os lo he dicho antes, no me ha dado miedo estar luchando por esta ciudad y por todos los ciudades, siendo una persona con un alto compromiso de vulnerabilidad, con mi diabetes, con mi corazón, con mi tensión. Bueno, son cosas que tampoco tengo que decir, pero llevo ahí un año, llevo ahí un año y esto, mis compañeros y mis técnicos son los que más me han apoyado.